No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar. Obviamente tiene que pagar por lo que hizo. Ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones. No es justo que no haya hecho nada la justicia. Estas son varias de las razones por las cuales debe ver los jueves a las 9 y 30 de la noche Usted qué haría, el programa de televisión que le permitirá conocer los argumentos con los que se toman decisiones que generan controversia en la opinión pública. Por Telemedellín, aquí te ves.